Hace viento en el alto corredero, con el teleno de fondo, la meseta. Estamos a 2000 metros, y para ahí está el Cato Ute, con Ferrada City, y este es el pico de cabeza de la yegua, que son 2200 metros. Tenemos que bajar, Santiago de Peñalba, allá abajo. ¡Oh, yeah! ¿La cierro? ¡No, ya!